buenos días vamos empezando vamos a terminar hoy el rollercoaster que le dicen la montaña rusa y uy nada nada más eso y vamos a hacer un día muy grande porque porque hoy vamos a llegar a Harper's Ferry así que ya les enseñaré el pueblito es un pueblito muy bello lleno de casas muy viejas lleno de casas muy viejas que luego dicen que no se escucha mi mi voz pero yo trato de no hablar tan fuerte porque estoy en el bosque pues pero pero bueno el trail se ve así nos faltan cuatro montañas grandes bueno no grandes pero cuatro subidas y bajadas para terminar el rollercoaster y luego el resto del día será como un poco más normal subidas y bajadas más pequeñas y ya pero hoy es un día largo porque ya lo hicimos un día corto entonces hoy para compensar tenemos que hacer como 30 y casi 31 kilómetros ya verán ya verán pero vamos bajando la que terminamos ayer que fue la séptima ahí vamos un poco más y ¡Vamos! ¡Ya me saqué! ¡Ya me saqué el sudor! ¡Voy! ¡La octava subida! ¡Del doble puede ser! ¡La primera! ¡Ay! ¡La primera del día de hoy! ¡Vamos! ¡De bajada ahora! ¡Dos subidas más! ¡Dios mío! Terminamos el rollercoaster la montaña rusa esa y nos faltan más de 20 kilómetros para Harper's Ferry ¡Ahí vamos! ¡Wilson! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Es oficial! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Adiós Virginia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 Gracias. 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 Gracias.